¿Está cansado? ¿Usted quería venir? ¿Usted le gustó? Espérense, hay un ratito aquí para que venga a ver cómo va. Llegamos y nos bañamos. ¿Tiene 7 años o 6 años? Sí, 7 años. El mío tiene 10 años. Pero el mío se lo lleva a la cuñada para Flamingo. Que es esto mismo, pero en la playa. En los hidrodiscos. Esa es feliz allá. No tiene gracia que se venga así.